Hay que decir, se alucina con la cerveza Corona de México, allá para el personal del Comité y toda la parte técnica del Comité que organizó este gran evento en esta gran feria 2010 en la Virgen Magdalena. Bueno, vamos a dar un saludo rápidamente allá para, saludos para Grico y su esposa. La felicidad de próximamente, el próximo 17 de marzo cumple años, el 17 de marzo. Estamos a 11, pues ya merito, para ellos felicidades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!